Tuve que empezar de cero, sacar los cuadernos viejos y escribir Para evitar buscarte, tomar el teléfono y llamarte Te prometí hace muchos días, que ya no iba a insistir Aprendí a querer y a aceptar, a digerirlo, a continuar, a cargar con todas estas cicatrices No fue tan fácil reencontrarse, pero después de tantas lágrimas era tiempo de despedirse Mi corazón deseo que estés muy bien y que el camino que tomaste vaya bien también Ya cada uno por su lado ya no duele De vez en cuando te podré extrañar, pero el espacio que pediste lo tendrás Ahora nos toca recordarnos mucho más tiempo del que nos conocimos ya Pocas veces entendemos el valor de los momentos Hasta que ya son solo recuerdos y no se vuelven a repetir Todas las palabras que he guardado, los mensajes que no he enviado Oye canciones convertir Y tal vez algún día escuches esto, tal vez rompamos el silencio No hubo un día que no pensara un momento en ti Y de testigos hasta los cuadernos viejos Tres veces entendemos el valor de los momentos Hasta que ya son solo recuerdos y no se vuelven a repetir Todas las palabras que he guardado, los mensajes que no he enviado hoy En canciones convertir Y tal vez algún día escuches esto, tal vez rompamos el silencio Como un día que no pensara un momento en ti Hay que empezar de cero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video